Por el bebé que nació y murió en una patera Y por las que se parten el lomo fregando escaleras Por las que el hilo parado, los que mueven merca Los desahuciados y despedidos de cualquier empresa Por cada oprimido que callas por miedo Y por los que siguen currando porque no hay remedio Por los que esperando en un hospital fallecieron Las putas las olvidadas y los niños enfermos Por los que en navidad no tienen regalos Y por los que buscan consuelo mirando al cielo Por los que perdieron a ese ser cercano Y por los que siguen luchando por un mundo nuevo Los que dan el 100 sin rendirse son un ejemplo Y las que curran 12 horas por 50 pavos Las que con su sudor llenan la nevera y cuidan solas a sus hijos Son heroínas de barrio La clase obrera tiene callos en las manos Y tú tienes más cara de no haber movido ni un dedo Nada has regalado, no sigas esperando Que no vas a encontrarlo sin buscar primero El plato en la mesa es una bendición Agradecelo, quizá mañana no puedas disfrutarlo Yo si me veo en esa situación Juro que iré armado a atracar un banco Pues prefiero dormir en prisión Antes que ver que a mi familia le falte algo Y en el peor de los casos le faltaré yo Si nos condenan por evitar un desahucio Pues dime que sería yo sin ideales Otro cuerpo más con la cabeza en las nubes No nacemos para ser héroes pero somos responsables De evitar injusticias si se producen Nunca militar, siempre militante De asambleas, de facultad y manifestaciones Más de bibliotecas que de rabes Y más de sábados de rap que de fiestones Más de quedarme en casa que de calle Y más de vengarme que de guardar rencores Solo espero mi hora y no se me va a hacer tarde Porque nací pa' esto aunque sea el rey de las imperfecciones Por mis hermanos de otra sangre Y los momentos que pasamos en hospitales Un día por sus madres y otro por mi padre Pero estamos todos juntos, ya no hay quien nos pare Me juré que no dejaría de intentarlo Hasta llegar a lo más alto Para que vea a mi abuela como lo he logrado por tozudo Como buen nieto de maño